¿Qué es la Universidad Técnica de Machaela? La Universidad Técnica de Machaela cuenta con seis bibliotecas ubicadas en diferentes facultades donde ofrecen servicios y recursos de información para sus estudiantes, docentes y para la sociedad en general. Las bibliotecas brindan atención a un horario de 7 y media a 4 y media debido a la pandemia. Cuenta con un fondo bibliográfico de aproximadamente 14.000 ejemplares entre libros y obras de referencia. La biblioteca ofrece servicios físicos y servicios en línea. Entre los servicios físicos se ofrecen servicios de préstamo interno y externo que se brinda por un periodo de 3 a 5 días para docentes y estudiantes, servicios de sala de estudio, servicios de préstamo de computadoras, servicios de formación de usuario que incluye capacitaciones individuales y colectivas sobre uso de los recursos de información que ofrecen las bibliotecas. Entre los servicios en línea se encuentran el catálogo en línea que es la herramienta que permite buscar y recuperar la información de los libros que se encuentran físicamente en las diferentes bibliotecas de la universidad. También se ofrece el servicio de repositorio digital que permite buscar y consultar la producción académica y científica de la universidad donde se podrán encontrar los trabajos de titulación de los estudiantes, libros de los docentes, revistas producidas por la universidad, entre otros documentos. También se ofrece el servicio de bases de datos que permite el acceso a 7 bases de datos sobre diferentes áreas temáticas que se imparten en la universidad. Se cuentan con las bases de datos del libro Ovi Español, Esco, Legacy, Tirán, Scopo, Bosch y el sistema antiplagio Turnuti. Actualmente estamos en proceso de adquisición de dos bases de datos de libros electrónicos. También contamos con acceso a bases de datos gratuitas sobre diferentes temáticas. Entre otros servicios también se ofrece boletines de adquisición, capacitaciones en línea previa de solicitud del usuario planificada por la biblioteca, guías, videos, servicios para personas con discapacidades visuales, entre otros. En cada una de las bibliotecas se encuentra disponible un bibliotecario para ayudarlo y orientarlo en el uso de nuestros servicios. Para recibir información sobre nuestro servicio, visite nuestras redes sociales y el portal web de la biblioteca, biblioteca.utemachala.edu.es. ¡Los esperamos!